17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Me quería esperar hasta decir eso, no podía irme sin cantar eso Bien pues ya regresamos y pues solo para despedirme de las Méditas Feliz Año Nuevo, que se cumplan todos sus anhelos, sean muy muy felices Y no olviden estar al pendiente de Éxtasis Radio Porque vienen sorpresas, vienen cosas buenas, Año Nuevo, Programas Nuevos Pues Dios los bendiga hoy y siempre y seguimos en Éxtasis Radio y Legión Médica 21 Cuídense mucho y esto fue Las Méditas Éxtasis Radio, conquistando tus sentidos ¡Las Méditas! Éxtasis Radio Las Pegaditas Éxtasis Radio, mucho corazón, mucha música Éxtasis Radio México, Tlaxcala, Tlaxcala ¡Las Méditas! ¡Las Méditas! ¡Las Méditas! ¡Las Méditas! ¡Las Méditas! ¡Las Méditas! ¡Las Méditas!